Bueno, vamos a responder una preguntita que hoy me han hecho, ¿no? ¿Basta con que de pronto uno vaya a una lectura de cartas de tarot y uno pregunta sobre el ex y las cartas y la tarotista dice que hay conexión? ¿Basta eso para intentar, no sé, un ritual de amor, una magia, un trabajo de coach emocional para retornar con el ex? Bueno, en un principio yo diría que sí, ¿no? Si tú vas a una lectura de cartas, resuenas con el tarotista, con lo que está diciendo, te dice algo que tú sientes que es muy verdadero y la persona vos ves que tiene conocimiento, si tiene videos en YouTube y tú resuenas con los videos, no veo por qué haya algún problema en eso, ¿no? No veo por qué no creer. Por supuesto que, yo siempre digo lo mismo, aunque haya una posibilidad muy baja, muy baja, supongamos un 1%, simbólicamente siempre lo digo, ¿qué se debe hacer? Y bueno, se debe intentarlo si es que uno ama de verdad, ¿no? Porque el amor es trascendente, es algo poderoso. Entonces, si a un hijo de uno le pasa algo, uno va a intentar hasta lo imposible para rescatarlo del problema. Lo mismo con una pareja. Lo que sucede es que también todo tiene límites, ¿no? Porque a veces las personas obsesivas, que están tóxicas, que están muy mal, muy enfermas emocionalmente, se agarran de esto y dicen, yo hace nueve años estoy intentando retornar a mi pareja. Bueno, es que si hay un 1% de pareja tengo que seguir. No, en esos casos lo que hay que hacer es sanar. Hay un límite en las cosas. ¿Cómo se encuentra el límite? La sabiduría personal es lo que te permite encontrar el límite. Cuando uno enferma completamente no encuentra límite. Ahora, volviendo al tema, ¿no? Del video. La respuesta es sí. Ahora, yo lo que sugiero a la gente también es analizar un poquito más profundo, ¿no? Hay conexión. Yo siento que hay conexión. Hay sentimiento. Siento que hay sentimiento. Que hay amor de mi parte y que hay amor de la persona. Entonces, siento que la persona va a volver. Entonces, hago un coach emocional, un coach psicológico. Hago rituales de amor. Hago magia. Bien. Pensar un poco más profundo significa, vuelves a persona, pero a establecer qué tipo de relación. Una relación tóxica, con carencias, o una relación más feliz que nunca. Y esto es una pregunta que la gente no se hace. Entonces, vuelven los ex, siguen estableciendo las mismas relaciones con carencias, cometiendo los mismos errores. Al poco tiempo se separan. ¿Y por qué pasó si la carta me dijeron que iba a volver? Porque no se supo aprovechar la oportunidad. Y para aprovechar la oportunidad, tú tienes que plantearte. Esta persona es compatible conmigo, aunque vuelva, aunque haya conexión. ¿Qué relación puede sostener? ¿Una relación vibrante que vibra alto o una relación pobre? Una relación tóxica de manipulación. ¿Cómo tú en este tiempo trabajas en ti para estar en una mejor versión de ti mismo, de ti mismo? ¿Cómo la otra persona que va a volver a mí está trabajando en sí misma? Sí, hay un trabajo de parte de la otra persona, o la otra persona, no sé, vive la vida loca, sale con una mujer, con otra mujer. De pronto vuelve conmigo, se dan lo que dicen las cartas. Pero, ¿qué relación va a funcionar si yo me estoy elevando, estoy trabajando en mí, estoy haciendo meditación, estoy haciendo, no sé, algún tipo de autoayuda, y la otra persona ha estado saltando de cama en cama? ¿Es compatible esa persona? ¿Verdaderamente los dos vibramos en el mismo nivel? ¿Cómo hacer para que esa persona vibre en el mismo nivel que yo? Son preguntas que para mí hay que hacerse, porque en muchos casos basta para el retorno de un ex esto que me preguntan, sí, basta. Pero en la mitad de los casos vuelve el ex y se vuelven a sostener relaciones que al poco tiempo se caen, entran en crisis, hay peleas, porque ninguno de los dos ha transmutado, ninguno de los dos ha cambiado, ninguno de los dos sabe cómo ayudar ni al otro ni a sí mismo. Entonces es lamentable que se pierdan a veces conexiones de amor muy fuerte, porque las personas no trabajan la parte interior, la parte emocional, al menos esa es mi opinión. Entonces en un principio digo que sí, en un principio digo que hay que luchar por una relación de amor, ¿no? Si uno ama de verdad, pero todo tiene un límite. Y preguntarse, esto es lo que no se pregunta a la gente, vuelve mi ex y qué relación vamos a sostener. Una relación rica, profunda, rica, profunda y amorosa, Rodrigo, ¿por qué? Porque las personas nos preguntan mucho lo por qué a nosotros. ¿Por qué usted cree eso? ¿Por qué lo amo? No alcanza. Mucha gente dice lo amo y no sabe cómo vivir una relación de amor saludable. Entonces esa no es la respuesta. La respuesta es qué has hecho tú en ti para mejorar, para iluminarte, para vibrar más alto. No sé, espero que se entienda lo que quiero expresar, que es simplemente para poder ayudar a la gente a entender qué hacer o qué no hacer. Las cartas dicen eso, que va a volver. Bien, entonces se puede luchar. Claro, usted recomienda que sí, yo recomiendo que sí, pero analice lo que le estoy diciendo. Así como Roma no se construyó en un día, reconstruir, reconectar con una pareja en una relación saludable no es una cuestión de tres días. Es una cuestión para mí de semanas y más probablemente de meses. Entonces usted tiene que tener un plan. Si esa persona vuelve, antes de que vuelva y después de que vuelva, para trabajar con alguien que facilite todos estos procesos para ayudar en el plano emocional, en el plano energético. Cuando la persona vuelve, por experiencia, lo digo, me pasó dos veces el mes pasado, ¿eh? Volvió la ex dos veces. Y los hombres lo que hacen es dejar de comunicarse conmigo, dejar de querer trabajar y entender que ya está todo resuelto. Y no, hay mucho resuelto, pero si tú no te sigues ayudando durante un tiempo, probablemente los cambios que se han hecho no los puedan sostener. Y ojalá que me equivoque. Y estas dos personas que le fue todo bien y volvió la ex y parecen felices, pero abandonaron de manera precipitada un trabajo sabio, inteligente como el que hago yo. Bueno, ojalá que se sostengan los cambios. Pero hay que entender que cuando vuelve un ex no significa que todo está resuelto. Significa, bueno, la persona te da una oportunidad y conexión, pero hay que aprovecharla la oportunidad. Si no volvemos a los patrones de conducta anteriores, ¿no? A la forma de relacionarnos de antes. Sí, yo quiero volver a eso, Rodrigo, porque antes éramos felices, pero no se puede volver a lo de antes. Podemos ir hacia algo mejor o hacia algo peor, pero no a lo de antes, porque eso es el pasado. Pero tenemos la tendencia a repetir lo negativo así como repetir lo positivo, pero vamos a reducir lo negativo para que si nuestro ex vuelve, hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo creo que no estoy diciendo nada que sea ilógico, que nadie pueda entender. Si se pone a pensar un poco, si piensa un poco. Si no piensa, lamentablemente la persona no va a poder discernir, no va a poder hacer lo mejor posible en la situación, no sé, por lo menos según mi criterio. Espero que sea de utilidad esta respuesta. Gracias.